Chicos, hoy vamos a hacer trampas ilegales a mis amigos, así que, bueno, como ya sabréis en los anteriores vídeos de Next Gen, está instalado el WorldEdit Y yo que soy un poquito capullín, me apetece hacer cosillas, así que vamos a venir por aquí, vamos a pillar un poco más de madera Nos hacemos por aquí una hacha, vale, hoy vamos a utilizar una hacha, vale, ya sabéis, el típico hacha del WorldEdit Y también vamos a utilizar el pico del SuperPicaxe, este pico aquí, mira, SuperPicaxe, área 5, vale, no permite minar super rápido Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, y bueno, pues el hacha ya sabéis Entonces, vamos a ir a casa de Arcel, que creo que tiene una trampa de caída, pero creo que se la rompió Eduardo Y vamos a hacer, pues eso, vamos a seleccionarla y vamos a borrar todos los bloques y que se caiga al vacío Pero claro, él se piensa que su trampa es inutilizable porque está rota, el caso es que no se la vamos a reparar Porque la trampa es suya, era con pistones, vamos a hacerla con el WorldEdit No sé si Arcel estará en su casa o no, está conectado al servidor, pero va lagueado, mirad, va a una línea Pero bueno, en el caso, vamos a utilizarlo mejor y si se muere lo que sea, vamos a utilizar la excusa de que No, no, no ha pasado nada, tú vas lague y estás muerto, aquí no ha pasado nada A ver, por aquí tiene que haber una trampa, ahí Entonces, vamos a hacer así y vamos a disimular que quiero trolear a alguien, que si tiene una trampa él por ahí Y a ver, vamos a seleccionar, ostras, qué susto, me caigo Vamos a seleccionar de aquí hasta aquí, vale, reparamos estas zonas, vale, perfecto Entonces hacemos, barra, barras de cero y pum, se cae automáticamente Tiramos un, dos y vuelve Entonces voy a llamar a Arcel y voy a decirle que si tiene alguna trampa, me va a enseñar esto y me va a decir Pero si es inservible y cuando se caiga ya verá su reacción Arcel, estaba por tu casa Hola, hola, hola ¿Quién se ha hecho esta casa aquí flotante? ¿Qué casa? Esta aquí que vivo al lado tuyo, y un generador de piedra como una casa moderna ¿Dónde? Yo creo que es Vigos El caso es que, bro, necesito hacer una trampa, bro Ahí está, está, dónde estoy yendo, dónde estoy yendo Te veo, te veo, te veo Hola El caso, bro Aquí hay un pez que me está haciendo Bro, escucha, escucha Bro, necesito hacer una trampa a alguien ¿Tú tienes alguna trampa por ahí o algo? Es que no tengo más ideas Rompí Bedrock en survival y tengo una trampa de caída en plan De que haces ¿Qué dices? Vente, vente, vente A ver, bro, no me hagas hacer el tonto porque tengo la voz mal, ¿eh? No, yo tengo por aquí cuatro pasadizos Sí ¿Vale? No sé si lo sabías Sí Para no subir toda la montaña Vale, a ver Pues por esta zona de aquí, yo tenía Aquí hay algo Aquí, aquí Aquí hay reston Tú, esto no será una trampa Esto era, esto era Aquí había pistones y Eduardo creo que me lo rompió Pero aquí abajo ¡Ah! No, estoy con las heritras, estoy con las heritras Aquí abajo cabía No, 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 pero que no me funciona, no me funciona Voy lag, voy lag, voy lag, voy lag ¡Eh, eh, eh! 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 ¿Pero qué había? ¿Qué había? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¡Me estoy, cuidado, me estoy! ¡Vario! ¿Qué? Yo no estoy entiendo nada ¿Qué hay? Ah, mira, está roto ¿Qué pasa, Arsene? Bro, yo no estoy entiendo nada ¡He tenido 30 niveles! Pero si está muerto solo, a mí que me cuentas Si se me ha roto el suelo ¿Cómo se ha roto el suelo de pistones ni nada? Pero qué pistola A ver, vente aquí A la trampa porque yo no estoy entiendo nada Bro, bro, bro ¿Qué he perdido mis helitas encima? ¿Y mis cohetes? A ver, Arsene Es que yo no estoy entiendo nada, bro Yo creo que vas lag, eh Es que vas a una línea, bro No, pero ahora en serio, bro En plan ¿Esta trampa cómo era? Porque, claro ¡Para, para, para, para! ¿Y mis cosas? ¿Pero qué cosas, bro? Que me las devuelvas Que no me mares Que no me mares ¿Pero qué? Vamos a ver, bro Vamos a ver, escúchame Tú me dices aquí Yo tengo una trampa Pero está rota No va porque había pistones Bro, bro, dame el pico ¿Qué pasa? A ver, un momento A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo se rompe el...? Yo no voy lag Que sí va lag Va a ser una línea Va a ser una línea Ah, mira, la trampa está ahí Sí, sí, está ahí Mira, mira, está aquí Mira, mira ¿Cómo has hecho esto? ¿El qué? A ver ¡Para, para, para, para! ¡Tu pico, tu pico! ¡Me pico, me pico! ¡Me pico! ¡No! ¡Ha perdido mi pico, tío! Lo he tirado antes de morir No, tío Eres tontísimo Te lo juro, ya está No, no, no ¿Tú cómo has hecho eso de...? Pero es imposible Si no hay pistones Porque tengo trucos, hermano ¿Quieres el Warledit? Yo no tengo Warledit ¡Oh, hostia! Vale, ya, venga, ya, ya Te dejo, que has perdido todo Utilicé Warledit para hacerte trampa Venga La idea ¿Tienes cosas? Oye, no sé En el vacío ¿Nunca han visto el Warledit en survival? Mira, me he ido a casa Meja, meja Meja, meja, meja ¿Qué has hecho? Voy lag ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No, no! ¡Mario, Mario es mi aldeano! ¡No, no! ¡Te la he liado! ¡Miren mis aldeanos! No, esto sí que no lo tengo Perdón ¡No, no, 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 no! ¡Bro, bro, bro! ¡Mis aldeanos! ¡Bro, mis aldeanos! No, tío, me he pasado Joder, me acabo en todo el agente No, tío, me he pasado Quería eliminarle los bloques En plan de aquí Todo esto de aquí Pero no quería eliminarle La zona de aldeanos Ni de peces Todos los peces han salido también, tío Bueno, el caso Vamos a seguir troleando a gente Con más cosillas Gente, acabo de añadir un comando Que es el barra sudo El sudo hace, digamos, que fuerza el comando Para que lo ejecute otro usuario Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora se va a conectar Vigos Y voy a hacer que él ponga Área super picaxe Área 5 De esta manera, cuando pique con un pico Va a pasar esto ¡Puuu! Que se va a cargar todo Así que voy a intentar forzarle Para que él ponga Que en verdad lo voy a poner yo Para que él ponga el comando super picaxe En su casa Y que se la cargue toda A ver, estoy entrando a tu casa Que nunca he ido, la verdad, ¿eh? Dios, qué pedazo casa, colega Eh, bro, escúchame Es una base super asombrosa O sea, yo aquí me siento super cómodo, tío Eh, ¿qué haces? Verde, ¿qué bloque es esto? Deep last reptiles Eh, me mola, ¿eh? A ver, ropa ¿La deep last flip-fliss? Pero se tarda un montón con ese pico en romper Sí, la deep last flip-fliss Ah, ¿de madera? Hostia, claro Se tarda un montón A ver, 1, 2, 3, 4, 5 Ya ves ¿Arriba qué tienes? Eh, nada, pues aquí arriba tengo hornos Y para encantar de diferentes niveles ¡Hola! Hostia, tienes cosas, ¿eh? Aquí tengo una sala de reuniones Nada, aquí tengo, pues, el dormitorio que te da al cielo Ha sido muy amplio Vale, a ver, voy a comerme aquí filetes Madre mía ¿Y aquí qué tienes puesto? Ah, esto Black carpet ¿Dónde? Eso, black carpet Ah, sí, sí, o sea Creía que eran bloques de lana No, no, o sea, son alfombras para que, pues, yo qué sé Pues se manche menos el suelo, ¿no? Y porque aquí no tienes puesta Pon ahí, pon ahí, pon ahí Ya verás que bien ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? 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 No, dame el pico, dame el pico Dios, pero, 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 ¿tú ves el agujero? ¿Tú ves este agujero? ¿Pero cómo has hecho ese agujero, bro, con este pico? Si a mí no me va Pero no se me ha, no se me ha bugueado ni nada, o sea, no se me ha, no me ha apetado No sé, a ver, es que Arcel iba a, ayer, eh A ver si tú Pero es que yo no sé ¿Qué? 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 ¿No? ¿What the fuck? ¿Qué haces, tío? Escúchame, bro, yo Creo que Pero si no estoy haciendo nada, me cago en todo Si literalmente no estoy picado ¿Qué haces? Para, para, para What the fuck Bueno, bro, ahí te quedas, yo no sé qué estás haciendo con tu casa Pero te la acabas de cargar Hermano, pero que yo no estoy haciendo nada Te juro que no estoy haciendo nada Pero que no estoy haciendo nada ¿Qué pico es este, hermano? Un pico de madera Gente, le acabo de quitar el comando, como veis, he puesto en la barra Y se ha quitado para que no pueda seguir utilizando El super picaxe A ver, Vigos, hermano, prueba Yo te juro que no entiendo qué narices ha pasado O sea, le estaba pegando al suelo A ver, fíjate, con cuidado ¿Qué? ¿Qué te está diciendo, bro? Yo que no entiendo nada ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es que no entiendo, o sea, pero tú ves este boquete tan grande What? Yo no veo nada, bro, yo no veo nada ¿Qué? Yo qué sé, bro, yo no estoy entendiendo nada, la verdad O sea, me estás, o sea, a ver el pico, a ver el pico Pícate algo, pícate algo, venga, pícate algo Esto tiene que tener algún truco o algo, o sea, ¿qué está pasando? Pero que parece Porque, a ver, es imposible que se me pete el servidor Estás haciendo trampa, es el super picaxe ese del WorldEdit Te he pillado con él, tiene permiso para usarlo Yo no puedo usarlo, mira, dámelo Ya verás Yo no puedo usarlo, bro A ver No, si es que yo no, a mí no me va Mira, vamos a ver O sea, yo estaba antes picando con un pico, pero de diamante Y esto no pasaba De repente me das este pico y yo qué sé, le pego golpes a... ¿Pero qué haces, loco? Tú estás loco, tú estás loco, tú estás loco, tú estás loco A ver, baja, a ver Vamos a la mira A ver, déjame el pico a mí Que yo no entiendo por qué no A ver ¡Hostias! ¡No! ¡Dios! ¿Qué es eso? ¿What? ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Elitras, elitras, elitras, elitras! ¡Elitras! ¡Cuidado! ¡No! Mira, bro ¿Sabes cuáles son los mapas de droppers? Que hay que llegar hasta abajo el todo sin chocarse Pues tu casa ahora es un dropper ¡No! ¡Qué haces! ¡Tu casa es un dropper! A ver si llega a salvación ¡Ah! ¡Qué le ha pasado! ¿Ha pasado al vacío? ¡Yo también! ¡No! Mierda, no he murido He perdió todo, tío ¡He perdido todo! Vale, gente He perdido muchas cosas Pero bueno, por lo menos, oye No he perdido mi espada Ni nada En el caso, gente Se va a conectar ahora Alex Y lo que le quiero hacer es un troleo Troleo en su casa Otra vez le vamos a llenar la casa de cosas Entonces, venimos por aquí Con el H y tal Vamos a hacer así Así Y así Y vamos a seleccionar Yo creo que a esta altura está bien Desde la 110 Y vamos a seleccionar como una capa en el aire Que llegue hasta la entrada de su casa Que sea más o menos Esto aquí Entonces, mirad Barra, barra, set, uno Para que veáis He seleccionado todo esto Aquí, gente Tiramos un do Ok, vale Y ya podemos bajar Ya tenemos hecha la selección Podemos bajar Romper esto No pasa nada Lo que importa es tener la selección De esos bloques hechas Porque cuando aparezca Alex, set, anvil Y gente Le van a caer Uno Me van a reventar Todos los anvils En la cabeza Y va a morir Como veis Mola un montón el efecto Y lo bueno es que lo puedo replicar un montón ¡No, no! ¡Me voy a morir yo! ¡Dios! Casi muero ¡Ey! ¿Qué tal, bro? He muerto, tío He perdido todo Me da asado, hermano Solo tengo las elitras Un poquito y un poco más A ver, mira Ven, ven Te voy a dar algo Sobre todo Sabes lo que necesito Me quiero hacer una pala de diamante ¿No tendrás para encantar? Pala de diamante Sí, tengo un yunque Vente ¿Un yunque? Sí A ver, que cago yo con el yunque Yo lo que quiero es una pala de diamante Bueno, pero te puedo hacer una pala de diamante ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Casi te has tirado la perla Te me he ido la perla Espérate Aquí estoy Aquí estoy A ver, espérate Estoy aquí refugiado Necesito la... ¿Cómo se llama? Una mesa de cantamientos Ahí tienes tú, tranquilo Eh, pero Mario No, ¿qué es eso? No Bro, es que estoy encima Estoy malo de la garganta, eh Tengo la voz como a Fonikiti A ver, pero ahora hablando en serio, Mario ¿Qué ha acabado de ocurrir? O sea, ¿por qué han quedado yunques? Y a mí que me cuenta, bro Yo no he hecho nada ¿Qué? ¿Mario? Mario, me voy a cagar en ti Eres una rata Venga, crack ¿Por qué tienes tu isla de esponja? ¿De esponja? Loco, está guapísima ¿Qué dices? Que sí, ya verás que bien Ahí está, tu isla de esponjita Venga, que la disfrutes, crack Gente, estamos llegando aquí a la casa de Omar El caso es que está conectado Y quiero seleccionarle la casa Porque, ¿os acordáis? Cuando pillamos la casa de Arcel Y se la rotábamos Le damos la vuelta y demás Pues, quiero hacer lo mismo con la casa de Omar Entonces, pillamos la casa de aquí hasta aquí Tengo selección a su casa Entonces, ahora mismo Voy a llamarle Y vamos a ver qué sucede Porque tengo muchas ideas De hecho, creo que le voy a llevar la casa al medio del mar Ey, que lo que es, mi hermano ¿Por dónde estás, bro? Pues, de hecho, estoy aquí al lado de mi casa Estoy probando algo de... De resto Yo también ¿Qué haces? Estaba yo por aquí también Es que he pasado y he dicho Coño, si por aquí vive el mar ¿Qué? No, he perdido todo, bro No tengo nada ¿Cómo perdiste todo? Bueno, el otro día me morí en casa de Vigos Y, bueno El caso, bro, no te interesará ¿No te gusta vivir por aquí? ¿Por el mar? Por el mar Es que... Podría ser Es que quiero hacer una casa en el mar Pero es que a nadie le gusta vivir en el mar A mí sí me gustaría De hecho, por acá yo vi que había un templo Entonces, en el templo podría ser mi casa, eh O así como en el aire No sé Pero... A ver Si me ayudas Ya que tú sabes... A ver, vente, vente Vente al mar, vente al mar, vente al mar A ver ¿En qué zona quieres? No, 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 no Vente al mar, vente al mar, vente al mar A ver, ¿dónde te gustaría vivir? ¿Dónde estaba el templo ese? Nah, el templo sí está un poco retirado a la hora A ver, vente por aquí Mira, yo creo que esta zona es buena, ¿eh? Aquí abajo, ¿te gustaría? Pero sería así como por abajo del agua Pues aquí estaría bien, mira Aquí estaría bien, ¿no? Sí, pero mi casa ¿Cómo? Aquí me falta, aquí me falta Me gusta, me gusta Pero no, aquí no Ahí no Vale, no te descargas, a ver, date entonces Mario Pero aquí no te gusta No, no, no es tu casa ¿Quién es tu casa? ¿Quién es tu casa? Sí, sí, sí ¡Que no! ¡Párate, párate! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Mario, mi casa, ¿dónde vas a mi casa? ¿Tu casa está? No, 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 no Regresa de mi casa Que no, que no pasa nada, ya verás que bien Mario, Mario ¿Pero está aquí tu casa? ¿Qué pasa? Yo estoy aquí tranquilito o tal, en tu casita No, 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 yo no la quiero Si va a ser de otra casa que ya me quitaste No, 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 no Pero está bien, ¿no? Otra y esta, otra y esta, ¿no? Ah, otra y esta, vale ¿Sí? ¿Otra? Porque la otra ya, otra, sí, otra ¿Otra por ahí? Ahí está bien, ¿no? No, no, ya están todas pegadas ¿Me encerraste? Yo no puedo salir de aquí No, Mario ¿No querías otra? Pero, Mario, o sea, yo quiero mi casa, la que estaba allá, ok Y otra acá O sea, tú quieres varias casas Sí, o sea, varias casas Pero no, como varias casas no te preocupes ¡No! Mario, estoy atorado ¡No! ¡Salte, salte, salte! Espérate, voy para allá, voy para allá No, 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 tranquilo, 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 voy para allá Voy, 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 voy ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Eh, Mario! ¿Cómo? ¡Ahí! ¡Eh, pero si! ¡Tres mil casas arriba de otras! ¿Tú me has dicho que quería varias casas? Pues yo te he hecho un bloque de edificios Pues... Eh, bueno, no queda mal Pero no, no queda mal No queda mal, está guapísimo, ¿eh? Vaya pedazo de edificio A ver, te voy a volver la casa, venga Te voy a volver la casa a tu zona Sí, no, no, sí, no, ajá, sí Te voy a volver Quiero mi casa en mi zona Y si quieres, déjame esa de ahí Sí, hombre Solo puede haber una casa en tu zona Entonces, yo voy a pillar por aquí tu casa La quiero, la quiero acá donde se ha ido Vale, la cortamos Déjamela como estaba Y la acepto, ya está Y te la pego, ahí está Y tengo que subirme por aquí arriba Y yo creo que por aquí te la pego Venga, te dejo la casa como estaba Ahí está, tranquilo ¡No, Mario! Ya sabía que me la ibas a dejar ¡Está la casa de la vuelta! A ver, vamos a reaccionar a la casa de la vuelta Puede ser un poco cursa, ¿eh? No, no, mames Sí, a ver, a ver A ver, a ver Ah, está todo dado a la vuelta Y los cofres igual Este es el techo, sería Pero, Mario, déjame mi casa normal Ya, ya, no, mejor Ya no quiero vivir en ningún lado Mejor déjame mi casa como estaba A ver, espérate, a ver Ya está Ahí voy, ahí voy A ver, bro Ahí está tu casa Pero es que yo la veo muy pequeña, tío Muy pequeña Yo la veo perfecta para mí No, no, perfecta Nada más vivo yo solo No necesito a nadie más Con esto ya estoy bien Ostras, pero si aquí hay otra casa, capullo Bro, mira ¿No te gusta esta habitación que he hecho? Y esta habitación de aquí Esta de vista guapa, ¿eh? Oh, what ¿Cuántas pusiste? Mira, más habitaciones por aquí No, 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 no A ver, a ver Yo te voy a... Así te la dejo 100% No, Omar, mejor que no salgas para ver esto ¡Dios! ¡No! ¡Dios! Ahora sí que es una casa enorme No, no, yo quiero la mía Ahí está, bro Tranquilo Si hay soluciones para todo Oye, te has asustado, ¿eh? No, y mira, mira cómo me dejaste mi portal Está buggeado ¿Cómo? Mi portal del Nether ¿Qué pasa? ¡Hola, bestia! Mira Ya verás que bien A ver, Omar No sé si te habrás enfadado conmigo, bro Pero necesito para el último troleo Tu ayuda, hermano Tenemos que convencer Al que próximo que se conecte Que si conectamos su casa Con redstone Puede volar su casa Y hacer como un helicóptero y tal Porque hemos metido un supuesto modo Yo creo que es difícil de creer Por eso necesito tu ayuda Para convencer a la gente ¿Sabes a quién le podría decir? ¿A quién? ¿A quién? Pero, bro Escucha Hay que como conectar la redstone En su casa Y dirás ¿Pero para qué quieres conectar la redstone? Porque con este comando Mira, puedo seleccionar Desde aquí, por ejemplo Hasta aquí Y hacer Replace TNT Y reemplazar su casa por TNT Entonces como va a conectarle a la redstone Y él mismo va a ser Le va a reventar su casa, bro Pero claro Es difícil de creer El caso es que yo creo que Es fácil que ponga la redstone Pero Buah, como si cabre Con la TNT Es que es muy hardcore Si, si, si Si le explotas toda su casa Mira, si Yo tengo No, pero escucha, escucha, escucha He hablado con Vigos Y tiene una copia del mundo Es decir No va a explotar nada Cuando termine el troleo Vamos a restaurar el mundo O sea, no va a perder nada ¿Sabes? Porque estaría feo Explotar la casa Antela con TNT Como por ejemplo Si, si, si Por ejemplo En plan Estaría muy feo Hacer así, ¿sabes? Y no pasaría nada En plan No pasará No, Mario No pasará No pasará No, Mario No La salvé La salvé La salvé Petaste como una palomita Vale, pero ¿puedes salvar esta? Si, si Se puede ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Y esta? No No, no Bro ¿Qué pasa, güey? ¿Has visto lo que me ha metido en el servidor nuevo? Eh, no, no, no Te lo tengo que enseñar a que sí, Omar Sí, es muy bueno Es muy bueno A ver, espérame Porque ahorita estoy en el nether A ver, vas a decir Tú estás loco Pero Hemos conseguido Un plugin Vale, me ha metido un plugin Omar, está presente What the fuck Estoy en casa de Omar Oh Eh, Omar ¿Qué pasó con tu casa? Está tu... ¡Omar! Pero si está tu casa reventada ¿Ha explotado algo? Ajá No, 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 no Esto no hace el plugin Por cierto, no tengo la comida Es que he perdido todo Ah, sí, sí Tengo, sí Tengo todo Vale, vamos a tu casa Es que te lo juro que te hace volar la casa Mi casa está lejos Vamos para allá A ver, Omar Vente para acá Para casa vicio Es que vamos a enseñárselos Es que yo no me acuerdo muy bien Cómo se hacía, eh A ver, a ver Ahí voy volando yo Hasta mi casita Voy llegando, voy llegando Estoy llegando, estoy llegando Aquí, aquí, vale Omar, ¿cómo era? O sea, era si conectas la casa con redstone Con redstone Ahí, pero era por tres lados, ¿no? Distintos Ahí y ahí Por tres lados No, no, del otro lado Este es del otro lado Porque... Ah, de cada lado Pero esto no tiene sentido, eh Porque mi casa no tiene nada de redstone abajo Que da igual No, pero es que sí Trae el repetidor, trae el repetidor Trae el repetidor Trae el redstone diferente No, es un plugin que si detecta que está la casa conectada Por tres lugares distintos Como que vuela Pero vuelve O sea, no se rompe la casa ni nada Vuelve al lugar, eh Te lo juro, te lo juro, te lo juro Nah, nah, nah Esto es una tontería Esto ni siquiera existe Pero... Pero claro que no existe Es desarrollado A ver Ah, lo hicieron 3, 2, 1 Ahí está No, no llega No llega, no llega No llega la redstone Mira, es que no llega la señal acá Te lo ponemos aquí Pon un repetidor aquí en medio Ahí Andale 4, 3, 2, 1 Antorcha No, 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 mis perros Mi casa Ay, perdí Es de tu la casa, pringado ¿Fuiste tú? No Vario bestia Grande Omar Un buen compinche Grande, grande Grande Omar Vale, gente Pues hasta aquí Estos 5 trolleos totalmente ilegales Hemos utilizado algo reddit Comandos y demás Pero no os preocupéis Ha sido solo para asustar a mis amigos He hecho una copia del mundo Y no han perdido nada Justo después la voy a poner la copia Y volverá todo A como estaba hace unas horas Así que nada Espero que os haya gustado mucho este vídeo Suscribiros a mi canal Si os mola el contenido Dejad un like Y ya sabéis Nos vemos Y hasta la próxima ¿Cierto? Quédate en el canal A ver más vídeos Que seguro que te lo pasas muy bien Gente Nos vemos Os quiero ¡Suscríbete!